Desde hace tiempo hemos escuchado que Halloween, la noche de brujas, es la fecha predilecta para que muchos hagan todo tipo de rituales. Las autoridades aumentaron las medidas de seguridad para evitar que las mascotas sean usadas en rituales satánicos durante Halloween. Lo que hoy en día se conoce como Halloween, poco tiene que ver con la fiesta de la que proviene. Y es que el origen de la celebración se encuentra en el Samahain o Samagin, una conmemoración celta milenaria, en la que los druidas de la antigua Britania pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte. Se encendían gigantescas fogatas para ahuyentar a los espíritus malvados y además se llevaban a cabo sacrificios humanos y animales. Todo para saber el futuro. Y es que en la actualidad algunas asociaciones protectoras de animales frenan en octubre los trámites por precaución, e incluso algunas lo hacen algunos meses antes, ya que algunos gatos y perros son utilizados por personas. De más que dudosa salud mental para ofrecerlos en sacrificio. De hecho, una colaboradora de la asociación Huellas Callejeras dijo para el periódico español El Mediterráneo, aunque pudiera parecer un bulo, es totalmente cierto. Ya hace algunos años que por estas fechas paralizados las adopciones de gatos, por el peligro que entraña que estos puedan ser utilizados en alguna clase de rito. Lamentable e increíblemente, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que cree en supercherías, en pendejadas, que cobran las vidas de seres inocentes como los gatos negros. Pero, ¿por qué sacrifican la vida de un ser vivo como ofrenda? Pues se practica como un medio de satisfacer al dios o a los dioses o cambiar el curso de la naturaleza. Y es que el sacrificio animal puede encontrarse en casi todas las culturas, desde los hebreos a los griegos y romanos, y desde los aztecas hasta los egipcios. Y aunque a través de los años se han prohibido estas prácticas, aún hoy en día se presentan casos en los que grupos, sectas y fanáticos lo siguen realizando. Y es acá donde quiero llegar, parceros. Y es que siempre recalcamos el hecho de que se deben respetar la convicción de los demás. Pero una cosa es seguir y tener fe en tu creencia, y hacer prácticas que no afecten a los demás. Y otra cosa es hacerle daño a los inocentes, a los que no tienen ni voz ni voto. Todo por simple ignorancia, porque realmente eso es lo que es. Ustedes, pero yo quedé helado con la noticia esta semana de que sacrificaron a 1.400 animales, que dice que para ritos de brujería, de sanación y para decoración. Desde hace varios meses las autoridades les estaban siguiendo la pista a 10 establecimientos donde los almacenaban y los comercializaban en un centro comercial de la localidad de La Candelaria. Todas estas creencias arcaicas que necesitan un ofrecimiento o un sacrificio para tener un beneficio son absurdas por sí solas. De hecho, un principio clave dentro de los rituales de brujería es que se debe incluir o dar algo a cambio de lo deseado. ¿Se justifica quitarle la vida a un animalito por alcanzar un fin? Y es que en este punto también entraría el dilema y la doble moral del especismo. Porque mientras algunos animales domésticos son utilizados como ofrenda por sectas, otros son maltratados por sus dueños y otros torturados por desadaptados. Otros animalitos son sacrificados de maneras no muy diferentes en mataderos. También con el fin de obtener un beneficio a cambio, ¿o no? Mientras que nos escandalizamos con noticias como estas, donde asesinan a animalitos en las calles, ignoramos otras. Solo porque son de diferente especie. ¿O no? Y la verdad, parce, no me malinterpreten. El fin de este tema que se está tratando no es para que algunos se sientan juzgados, parce, sino para que reflexionemos sobre todo lo que engloba el maltrato animal. El punto de todo este video es que se debe proteger y respetar a los animales. Porque evidentemente existen personas que creen que sacrificando la vida de otros, y no solo animales, sino personas, van a arreglar su absurda e insignificante existencia sin rumbo alguno. Todo para intentar darle un sentido a aquellas situaciones que lo aquejan a diario. Y quizás cumplir sus más grandes anhelos y fantasías materialistas. ¿Cuán egoístas podemos ser los seres humanos? Estos rituales donde asesinan a gaticos, perritos y otros animales son reales, y se hacen en diferentes fechas, y aún más en Latinoamérica, por superstición y por creencia. Por eso te recomendamos mucho cuidar a tus mascotas, que son miembros de tu familia, y no solo a ellos, sino a todos los animales, parce. Y eso es todo en esta ocasión. F, de Paranormal se despide, no sin antes desearte una feliz noche, o un feliz día. Recuerda darle like a este video, activar la campanita de notificaciones, y... feliz Halloween. ¡Chao pues, parceros! ¡Chao pues, parceros! ¡Adiós! T